La idea de que la obra de Amado Nervo es solo didáctica, el productor Ramiro Rola desmitifica al llevar a escena la novela del poeta Nayarita, el donador de almas, que se estrenará el 29 de enero en el teatro La Capilla, que por sus confusiones en la trama, puede calificarse como, un enredo espiritual, todo se desarrolla cuando Rafael Antiga, un médico sobresaliente y solitario, sin más afecto que el de su ama de llaves, recibe un regalo inesperado, que es el alma de una muchacha encerada en un convento, de nombre Alda. La premisa de la obra, señaló, el productor Robanda, es encontrarnos en algún lugar donde no nos sintamos solos, donde podamos conectarnos con nosotros y... Nervo lo hizo a partir del misticismo. Teatro El teatro en México es más necesario que nunca, Luis de Tavira. Esta puesta en escena se inscribe en el marco del fallecimiento del autor de La amada inmóvil, 24 de mayo... de 1919, y será representada por Miguel Conde, Rafael Antiga, Conchi León, Doña Corpus, Santiago Stephens, Andrés Esteves y Olivia... Lagunas, Alda, quien alternará funciones como Natalia Sosa como actriz invitada. La dramaturgia es de Adrián Chávez, esta historia llevada al... Teatro es como ver otra cara de amado Nervo, descubrirlo como un prosista inteligente y sofisticado actual y divertido. Nada. Cursi, eso es lo que nos llamó la atención para llevar su novela a escena, expresó Banda. El productor calificó al escritor perteneciente al movimiento modernista, como un precursor, quien en su narrativa avertía realismo mágico y costumbrismo. Cuando estas corrientes literarias no existían, la puesta en escena tendrá 10 únicas funciones, del 29 de enero al 2 de abril. En el Teatro La Capilla, ubicado en Madrid 13, Coyoacán. ¡Suscríbete al canal!